Mi nombre es Yelena Zveich y nadie sabe decir mi nombre. Falsa autónoma del arte, de Belgrado, autodidacta en tres idiomas y aspirante abuela autogestionada. 50 años, 25 años en España, 100 años de revolución rusa. Esta soy yo en mi primer cumpleaños, porque yo he nacido feminista, me ha criado una madre feminista, una madre feminista y maestra. Y he tenido una abuela feminista, tengo una hija feminista y tengo un hijo feminista. He tenido un padre militar, yo he nacido feminista y antimilitar. Yo no soy de aquí, ni tampoco soy de Serbia. En serbio, la ciudad es el masculino, es grad. A mí me gusta más decir Belgrado, suena un poco a belcanto, a belleza en general. Una vez tendré que enseñar a mis hijos a ver serbio. Cura. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!